Buenos días y bienvenido a una nueva clase de PostgreSQL. En esta clase pues vamos a seguir viendo ese lenguaje de SQL en concretamente el de manipulación de datos. Con este pues vamos a insertar los valores en nuestra estructura de datos que anteriormente hemos creado. Vamos a ver pues esas sentencias, ¿no? La sentencia en sí es muy simple. Ese sería el insertInto, el nombre de esa tabla y entre paréntesis indicamos las diferentes columnas, ¿no? Las diferentes columnas que tenemos en nuestra tabla o las cuales le vamos a insertar los valores. A continuación pues ponemos lo que sería la palabra clave Values y entre paréntesis pues ponemos los valores que vamos a insertar. Esto está bien pues cuando vamos a insertar una, dos o tres filas, ¿no? Pero cuando vamos a insertar muchísimas filas tendríamos que escribir cada una de las sentencias, ¿no? Entonces para ahorrarnos el trabajo de tener que escribir de nuevo esos nombres de columna y toda esta sentencia en concreto podemos hacerlo digamos lo que sería una multiinserción, ¿vale? En este caso pues volvemos a poner lo que son solamente los nombres de las columnas una sola vez pero a la hora de poner los valores los separamos por coma. Y así de esa forma pues cada fragmento, cada fila nueva se quedaría entre dentro de paréntesis y insertaríamos una nueva fila. De esta forma pues nos hace un poquillo más sencillo, más cómodo y más rápido cuando insertamos varias filas. Entonces ahora a continuación pues vamos a utilizar lo que es la máquina virtual que tenemos ya con una estructura de datos ya creada y vamos a insertarle esos valores. Bien, lo primero que hay que saber si no conocemos cuál es la estructura de datos, el nombre de esas columnas, el número de columna que tiene, el tipo de datos, ¿vale? Entonces vamos a partir de la base de que desconocemos la estructura. Entonces lo primero que debemos de saber pues es esas relaciones, ¿no? Entonces para ello utilizamos contra barra de T y vemos que aquí tenemos pues una tabla que se llama mi tabla. Ahora lo siguiente es saber pues cuáles son esas columnas que tiene esa tabla. Para ello entonces en este caso ponemos el nombre de esa tabla y así vemos las columnas que tiene ese nombre de esas columnas y ese tipo. Entonces vamos a proceder a crear esos valores, ¿no? A insertárselos para que la tabla pues tenga esos datos. Utilizamos entonces la sentencia insert, into, y el nombre de esa tabla. Ponemos entre paréntesis pues las columnas, ¿no? Vemos que tenemos una columna ID, tenemos otra columna que es mi texto y una última columna que es mi número. Escribimos la palabra reservada, values. Y a continuación vamos a ir escribiendo cada uno de estos valores. Como es un ID, pues es un número, le vamos a poner el 1. A continuación, al ser un texto, tendremos que ir entre comillas simple y le vamos a escribir, por ejemplo, hola. Lo siguiente es otro número, pues vamos a escribir, por ejemplo, pues este número 6. Cerramos este paréntesis y cerramos la sentencia con punto y coma. De esta forma ya tenemos un valor, una fila en nuestra tabla, ¿vale? Pero a la hora, pues vamos a insertar más valores de una sola vez. Vamos a hacer una inserción múltiple. Pues en este caso, los números de columnas son las mismas, los nombres de esas columnas también. Lo que van a variar son los valores. Por ello, pues cambiamos el nombre, el valor del ID, que sería el 2. El texto, pues vamos a poner otro valor. Y el número, pues vamos a cambiarlo también. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es separarlo en otro paréntesis para insertar otro nuevo valor. Pues en este caso, otra fila, que sea la 3. Valor, vamos a poner otro texto, un texto. Y vamos a poner otro número. En este caso, pues vamos a hacer con CD el número de identificación, el ID, con ese minúmero. Podríamos estar así, pues escribiendo todas las filas que queramos. Vamos a insertar otra fila más, que sea, pues, el identificador 4. El texto, pues, vaya a ser el nuevo texto, por ejemplo. Cerramos este paréntesis y con esto tendríamos esta sentencia para insertar, pues, varias filas. Si vemos, ha insertado, pues, 3 filas. De esta forma ya tenemos esta tabla con 4 filas en total. Con esto, pues, terminamos esta clase, la cual, pues, vemos cómo insertar esos valores, ¿no? Hasta la siguiente.